Hola otra vez Kou, estaba yo ahí a punto de enfrentarme a Calamid cuando me vinieron a la cabeza las palabras que dijiste, ya sabes eso de, ah, luchar contra dragones, el deber de todo caballero, se te notaba un pelín nostálgico, estuve buscando información y me han dicho que tu vienes a ser un caballero, lo hablé con Calamid y resulta que el asunto ese de la flecha no le hizo mucha gracia, y por eso se apunta. Le apetece dialogar el tema contigo, así que, bueno, te dejo con él, a ver que tal lo lleváis, bien, todo bien, perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!